Es lo que llevo a otro bando, que es una vida completa Esta es la primera vez que me enfrento con Crispeta Gracias a César Augusto, voy a cantarle despacio Entre Crispeta y Puchero levantan este palacio No creo que lo levantemos, el palacio es muy pesado Y vos estás muy chiquito y yo estoy muy delgado Mire que salió Pucheros, un hombre hasta idealista La gente está muy contenta, deje de ser pesimista Yo no soy un pesimista, no me saques y aderezo Dígame usted Raúl Mario, ¿de dónde es que saca eso? De lo que tú me dijiste, y es que tengo la razón El palacio se levanta con trova e imaginación En una final de trovas, donde un rey se determina Vos quedas como lombrices en un baile de gallinas Que quedo como lombrices, deje de ser ordinario Porque me salís con eso, si puede ser al contrario Si puede ser al contrario Hoy yo le muestro el fabilo Y me trajo esta lombriz sin siquiera sacudirlo Yo lo siento muy seguro Este pobre trovador Trae complejos muy malos y se siente superior Como no he de estar seguro Si no me causas desvel Yo siempre voy a la fija, siempre y cuando trove bien Pero te veo muy mal Porque sos un socialista Que tenés unas ideas de trovador conformista De trovador conformista Y Crispeta se cree mucho ¿De qué quiere usted que hablemos? Que me está enredando mucho Pero usted es quien se enredó Usted me botó la pista Porque se sientó perdido Puso el tema pa' que albita La pregunta del millón La interrogación mundial Es como hizo este sonso Pa' pasar a la final Pa' pasar a la final Diga pucheros que ve Usted está embolatao Mire que yo ya pasé Póngase las pilas, mijo Que la gente está pagando Y usted con esas boadas Mire que la está chantando Pero dígame una cosa Si es que cuenta ya se dio Usted empezó a pelear Y usted fue quien la pagó Si quiere pelear conmigo Crispeta del alma mía Tiene que aumentar primero Otras tres categorías Otras tres categorías Yo le voy es a explicar No le tengo miedo a nadie Mucho menos pa' trobar En donde yo me agarrara A pelear hoy con usted Quedamos como Maitaison Peleando con Pam Belé Peleando con Pam Belé Es lo que me dice ahora Si soy ágil colombiano Crío yo cual happy lora Usted es el happy lora Y no se enojen el ring Que sale más aplanchado Que los pelos de Don Kim Tiene la campana Tiene la campana